que seguimos en los cumpleaños de Libra. Yo te dije, yo te dije, Libra, que te iba a ir muy bien, signo o ascendente de Libra, estás en el momento de tomar el mundo en tus manos, de generar lo que quieras, de decretar lo que desees, porque lo vas a obtener. Es una carta maravillosa, el mundo a tus pies, y di que así sea. Por supuesto, mi querido Libra, y dice, pero deja de estar postergando. Libra, hay algo que te tiene un poco triste, porque sientes que no se ha podido consolidar, como si no dependiera de ti, como si alguien estuviera postergando eso que quieres. Es momento de visualizar que no se posterga más, y muchos Libra se van a casar, muchos Libra se van a embarazar, y otros van a tener proyectos laborales. Algunos ya lo consiguieron, pero si es así, van a tener una mejor oportunidad de vida y una mejor respuesta de armonía y amor. Así que deja de postergar tu felicidad, mi querido Libra.